Otro de los usos clásicos de la escultura es para definir la musculatura de un personaje. En este caso vamos a empezar a trabajar con el cuello. Quitando y añadiendo. Vamos a quitar para esbozar fácilmente el cuello. Estaríamos trabajando ahora con la nuez. Y estamos dejando el hueco para definir el esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo, este músculo con ese nombre tan especial, es un músculo que va directamente desde la base de la oreja hasta la clavícula. Este músculo de aquí, que seguramente todos nos habríamos encontrado una vez, que es especialmente prominente en personas con una musculatura bastante avanzada. Bien, vemos un cuello más trabajado. Vamos a empezar a trabajar con los músculos. Primero, vamos a suavizar esta parte de aquí. Para, mediante el grab, empezar a marcar músculos. Por ejemplo, vemos que el grab nos es de mucha utilidad para marcar los pectorales. Los pectorales los podemos marcar simplemente con el grab, marcando un poco el perímetro. Si este personaje estuviera desnudo, sería normal marcar tanto esta zona de intersección. Sin embargo, como tiene un traje... Como tiene un traje, va a ser muy recomendable minimizar, suavizar esa zona. Tenemos los pectorales, vamos con dibujar a por los abdominales. Los abdominales también los podemos marcar. De esta manera, son seis, ya los tenemos. No dibujemos más, suele ser un horreor bastante común. Y una cobertura. Lo que hacemos va a ser extenderlos, para que unos se entren en contacto con otros. Dibujar la musculatura, seguramente vamos a necesitar más geometría, así que... Subdividimos una vez más, podemos hacerlo hasta el infinito, todo depende del rendimiento de nuestro ordenador. Pero, debemos ser muy precavidos con... Subdividir demasiado, ya que el riesgo es que el ordenador se llegue a colgar. Es cierto que, aunque hayamos subdividido, siempre podemos bajar... ...algún nivel para trabajar más, como es lo bueno que tiene la subdivisión. Vamos a dibujar este músculo. Vamos a esconderlo más por aquí. Ya que... Como veremos... El hombro suele estar bastante, bastante perfilado. Así que... Hacemos que se encuentren... Estos músculos con el hombro... ...e incluso el pectoral. Poco a poco... ...va saliendo nuestro superhéroe... Otra cosa que podemos hacer es juntar... ...los abdominales. No nos olvidemos... ...y ojo que este paso es muy fino... ...de las costillas. Las costillas... ...en una persona musculosa suelen ser... ...solen salir a partir de este punto... ...no tanto. No tanto. Así que rápidamente... ...podemos observar... ...cuál es la gran ventaja de... ...la escultura... ...y es que nos permite... ...refinar muchísimo mejor... ...nuestro modelo... ...si partimos... ...por supuesto... ...de una buena base. Haríamos... ...el bíceps... ...con cuidado... ...y no nos olvidemos... ...de vez en cuando de suavizar. ...ras había un botes... ...mdítulos.. ...concorderás... ...los... ...los